Si usted ingresa a la UNED con el objetivo de matricular las asignaturas del Programa de Humanidades para que luego sean reconocidas en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional o la Universidad Nacional, debe aprobar un total de 12 créditos, es decir, cuatro asignaturas del Programa de Humanidades, y se recomienda que matricule dos asignaturas por cuatrimestre. El Programa de Humanidades está compuesto por varios módulos de conocimiento, por lo que usted deberá de aprobar una asignatura de cada uno de ellos. Y recuerde, no se debe repetir asignaturas que pertenezcan a un mismo módulo. Todas las personas que deseen llevar el Programa de Humanidades para reconocimiento en otras universidades deben matricular la asignatura Introducción a la Metodología de la Investigación. En el caso del módulo de Historia de la Cultura, Historia de Costa Rica e Historia Latinoamericana en perspectiva centroamericana. Para el módulo de Lengua y Literatura, las asignaturas a escoger son Literatura Costarricense e Identidad Nacional, Lenguaje y Realidad Social o Novela Hispanoamericana del siglo XX. Y para el módulo de Filosofía y Pensamiento Científico, se debe elegir entre Ética y Política o Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Una vez aprobados los 12 créditos, la persona estudiante debe solicitar a la Oficina de Registro de la UNED una certificación de asignaturas aprobadas y con este documento puede iniciar el proceso de reconocimiento en la universidad respectiva, amparado en el Acuerdo del Consejo de Rectores.